MrBeats17 me pregunta ¿No crees que Marvel y Star Wars han roto la línea entre la grabación de cine y la televisión ya que usan equipamiento técnico más de cine en las series? Me parece un tema muy interesante, pero no creo que Marvel y Star Wars hayan roto nada en ese sentido. Series grabadas con equipamiento de cine se llevan haciendo desde hace décadas. Los Soprano, The Wire, Fringe, Expediente X se han grabado en 35. Incluso series españolas de principios de los años 80 como Anillos de Oro, Turno de Oficio o Brigada Central se rodaban en cine. Aún así, estoy un poco de acuerdo, pero por otro motivo. Creo que la frontera entre cine y televisión se está perdiendo, sobre todo por la aparición de las plataformas. Y sí que creo que Marvel está contribuyendo a difuminar ese límite, no tanto Star Wars, pero más por el contenido que por el rodaje. Hasta ahora, incluso si había series y películas del mismo universo o de la misma ficción, se mantenían independientes, como si las series fueran aparte, otra cosa. Pasó incluso con las primeras de Marvel. Tanto es así que ahora se han quedado en una especie de limbo que no está claro cómo de canon son. Son como canon, pero menos. Pero poco a poco están mezclando cada vez más tanto películas como series en una misma continuidad, sin que las series sean el hermano pequeño o la trama que va aparte. Y al mismo tiempo, las películas cada vez tienen más continuidad entre ellas, como si fueran capítulos. Por ejemplo, en el caso de Infinity War y Endgame es clarísimo. Así que en ese sentido sí que lo veo un poco. ¿Qué pensáis? Hablamos en comentarios. Adiós.